¡Vamos! ¡Vamos! Soy ser como todas las fechas, nunca hablas con400 minutos, ¡con un vistazo de 1, 2, 3! Comer, comer. Es lo mejor para poder quenter. Comer, comer. Comer, comer. Mi llave es grande. Comer. Comer, comer. Comer, comer, comer. Comer, comer. Con el comer, con el comer, y a ver si el ángel no sale. Que si no, cuando me dure la tripa me ataca la gripe y no puedo dormir. Me veo roja, se me hincha los ojos, me tiene la pierna de tanto sufrir. Quiero comerme 300 gallinas, morcillas muy finas, sorbantes y hielos. Quiero comerme tortillas de setas, patatitas fritas y un buen bacalao. Quiero comerme tortillas de setas, patatitas fritas y un buen bacalao. Y un buen bacalao, y un buen bacalao, y un buen bacalao. Comer, 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 es lo mejor para poder crecer. Comer, 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 y a ver si el ángel no sale. Comer, 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 comer.